Esta no es si Billetes azules de lo que nunca tuve Ahora la baby tira pero que no se enchule Coronando como pa' los tiempos y hay atures Y ustedes saben que todo lo que me pongo es pure Pero no te apures En mi barrio veis tendré Nike en el tuyo desnude La baby se quedó mirando pa' que la desnude Ella que es modelo que fumo y no fumo a la nube El otro día le di grabando pero no lo sube Trabajo pa' que todo resalte Y ustedes trabajando pero pa' tenerme envidia Avaricia no tengo pero que el money no falte Pa' que los míos estén bien Disponía delante a la familia Normal, lo que vivo para mí es normal El dinero no me hizo cambiar Por traicionero solo me puse a gocear Quieren vivir así no lo pueden costear No mencioné Si aquí no quisien estar Ahora chavo con cojones Lo que estamos buscando Billetes azules de lo que nunca tuve Ahora la baby tira pero que no se enchule Coronando como pa' los tiempos y hay atures Y ustedes saben que todo lo que me pongo es pure Pero no te apures En mi barrio veis tendré Nike en el tuyo desnude La baby se quedó mirando pa' que la desnude Ella que es modelo que fumo y no fumo a la nube El otro día le di grabando pero no lo sube Vivo una vida exagera Trabajando pa'l Mercedes vuelve los Panamera Diblando por la banda me siento la pantera Y que por más que nos bloqueen buscamos la manera Y ahora tenemos la paca Cuero caro cuando quiero se destapa Panas falsos se quedan atrás por rata Viviendo como quiero mi movie no está barata Salimos de aquí Somos la presión Miran que me convertí del barrio al millón Billetes azules de lo que nunca tuve Ahora la baby tira pero que no se enchule Coronando como pa' los tiempos y hay atures Y ustedes saben que todo lo que me pongo es pure Pero no te apures En mi barrio veis tendré Nike en el tuyo desnude La baby se quedó mirando pa' que la desnude Ella que es modelo que fumo y no fumo a la nube El otro día le di grabando pero no lo sube Están energety Los manquitos y calo Y desallo pa' regreso Tú ya Bebé 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 Um Bebé Bebé Gracias por ver el video.